El servicio especial que se está brindando, diríamos, las empresas Sabio y Palbus están poniendo todas las unidades a disposición del público con una tarifa de 20 pesos para el tramo Palpalá-Río Blanco y de 30 pesos para San Salvador-Río Blanco. Este precio es una tarifa especial porque son viajes especiales. Las unidades vuelven vacías, diríamos, de Río Blanco, en este caso para el arribo y van a buscar gente a los distintos lugares de Palpalá o de San Salvador de Jujuy y tienen una persona que se dedica a la venta del pasaje porque al ser una tarifa especial no está puesta en la máquina de sube. Por ende, la gente va a tener que abonar esa tarifa en efectivo. Se aclara esto porque muchos dicen que podrían utilizar la sube tanto de los servicios de capital como de Palpalá que tiene en el sistema. Exactamente, pero hablamos siempre de los servicios especiales. El servicio de línea que la empresa tiene que mantener si se cobra con el precio de la tarjeta sube, pero no es el viaje especial que te arrima al lugar del santuario como si el viaje especial. ¿Por qué no se puede aplicar lo mismo? Porque las tarifas vienen diagramadas desde Buenos Aires, diríamos, en lo que es sube. Entonces, esa modificación hay que pedirla, es todo un trámite importante que hay que hacer. ¿Eso modifica las máquinas que tiene? Exactamente, eso modifica las máquinas. Por eso, y aparte, como son viajes especiales, la sube no está hecha para viajes especiales, está para viajes de línea. ¡Gracias!